¿Tú crees que esos son parlamentarios? Yo nunca había visto eso ahí. Yo no sé de quién son esos coches oficiales, pero desde luego... Desde luego, nuestros no son, ¿eh? No, no sé. No me suelo montar mucho en coches oficiales, pero desde luego no es una situación habitual, si es lo que me estás preguntando.